y bueno, con este telón de fondo, ¿Qué te parece si presentamos a nuestra mesa, Daniel? Perfecto, mira, estamos muy muy contentos, tenemos, ya lo conocen ustedes, a Miguel Martín, gracias por estar aquí, Miguel, nos es muchísimo gusto, él es periodista y lingüista, qué bueno que te tenemos aquí, Miguel, bienvenido. Miguel, gracias, muy buenas tardes. Es un honor. Y también, gracias, y también nos acompaña José Manuel Puentes, que ustedes saben que él es columnista de Regeneración, gracias por estar aquí, José Manuel, nos encanta tenerte. José Manuel parece que tiene un problema de conexión o algo así, pero está con nosotros Gerardo Villegas, Gerardo Villegas está aquí con nosotros, y pues bueno, nos da mucho gusto también saludar a Gerardo, que no solamente pues es escritor, sino pues un analista allá puntiagudo, ya aquí en los datos duros, ustedes lo conocen, conocen sus análisis, y pues bueno, han estado muy a la expectativa de todo lo que se ha discutido sobre esta cumbre trilateral. Yo quiero iniciar, si me permiten, con una pregunta, una pregunta, ¿fracasó o no fracasó el presidente López Obrador en esta cumbre, Miguel? ¿Fracasó o no? Pues mira, más allá de lo que se muevan las aguas, en cuanto a los acuerdos, en cuanto a venirse o no con las manos vacías, que es lo que muchas personas quieren hacer parecer, yo creo que se gana en cuanto a un golpe de soberanía, en cuanto a un golpe de de autoridad, sí, no 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 tanto de erigirse como autoridad ante ante estos homólogos, sino más bien, yo creo que de de desmitificar también que, por ejemplo, que la que el presidente, que la figura del presidente estadounidense no es una autoridad, no es una autoridad para para con el presidente de México, es decir, esa narrativa de de que lo pueden acusar con él, o de que incluso le debía de temer porque se le iba a voltear por no felicitarlo, pues eso yo creo que ya ya con con cómo se planta el presidente, con cómo se dirige de igual a igual, con con cómo va de una manera pues distinta, como eran los presidentes agachones, que que eran chauvinistas, y sin embargo eran agachones, ¿no? Esa esa dualidad, o sea, se la pasaban diciendo que por el bien de México lo siguen haciendo, por ejemplo, en concreto Fox y Calderón, ¿no? Están hablando que por aquí, por allá México, y sin embargo, pues eran unos viles agachones, ¿no? Eran eran personas que que pues de hecho recordaremos ese episodio lamentable de de come si te vas en dos mil dos, cuando precisamente Fox para quedar bien con con George Bush, probablemente sin sin petición por parte del propio Bush, pues le hace un un exabrupto que quedó para para la posteridad a Fidel Castro, y Fidel Castro lo exhibió, lo exhibió como como un queda bien, como un agachón, entonces el dista mucho de esta imagen de de los presidentes agachones, lo que vimos ayer, lo que vimos a un presidente de hecho, pues que que llegó, o sea, López Obrador llegó a hablar sobre antecedentes históricos, ¿no? Que eso es eso es bastante importante, creo que le da le da un un halo de clase, un halo de clase que que no ostentan otros otros mandatarios que son pues más pragmáticos, ¿no? Que se van a los hechos, que a ver, vamos a negociar, a ver a ver a cómo está el precio de esto, el precio de aquello, cómo están los acuerdos, sin embargo, creo que pues darle todo este empaque a a la diplomacia, creo que hacía falta, ¿no? Creo que hacía falta realmente que la diplomacia volviera a ser diplomacia, y que la soberanía volviera a ser soberanía, y que no fuera nada más estar cifrada la el el sentimiento nacional en los quince de septiembre y en los mundiales de fútbol, ¿no? Creo que ese tipo de acontecimientos en los que vemos que el presidente pues se para con gallardía frente a quien se tenga que parar y sin considerarlos ni inferiores, ni tampoco una autoridad como los consideraban los presidentes de de los regímenes anteriores, pues yo creo que nos nos está dando, es parte del gran del gran propedéutico para ese gran curso que viene después que se llama la verdadera transformación de México. Gracias, gracias Miguel Martín. Gerardo Villegas, yo quiero ser insistente en esto porque la prensa corporativa lo ha sido, dicen que ha sido un rotundo fracaso, que los temas realmente importantes, no dicen cuáles, podría ser esos temas importantes, pero dicen que los temas importantes se quedaron en el tintero. ¿Tú consideras que esta afirmación de parte de la prensa neoliberal ha sido simple y sencillamente lanzar de nuestros en contra de la cuarta transformación? ¿O si en efecto habrán quedado ahí algunos temas en el tintero? Y si esos temas en el tintero vestirían muy mal al presidente López Obrador ante sus homólogos de de Estados Unidos y Canadá, ¿Hubo fracaso, insisto, o hubo, pues bueno, esta presencia vigorosa de la que está hablando Miguel Martín? Bueno, antes que nada, un saludo a todos ustedes y al público que tiene la gentileza de escucharnos. Mira, yo creo que sale airoso el presidente, incluso en el caso, por ejemplo, del T-MEC, de lo que originalmente fue llamado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue cabildeado allá en los años del salinismo por Luis de la Calle, quien es, por cierto, uno de los grandes críticos discretamente en el último tiempo. Fue un tema que, digamos, se siguió amasando, es decir, cuando el presidente menciona precisamente esos detalles sobre los impuestos a los barcos, a los transportes, y pone incluso, menciona el nombre de China como una potencia comercial, que por cierto recordemos que durante la época del trumpismo, que afortunadamente duró cuatro años, pues hubo una guerra comercial de Estados Unidos con China, ¿no? En ese sentido, poner sobre la mesa ese tema en el aspecto comercial es de una gran importancia por lo que yo veo, y de lo cual, por ejemplo, yo no he notado que la prensa y sus voceros, pues no hayan hecho mención. Por otro lado, también, el aspecto del fenómeno migratorio, como una parte fundamental ya como para integrar una América del Norte, digamos, en el aspecto laboral que también originalmente estaba contemplado en los puntos de estos acuerdos comerciales, la propuesta de esa legalización, pues en efecto es una gran victoria de parte de López Obrador ponerlo sobre la mesa y al mismo tiempo hacer una propuesta directa, ¿no? No, como lo dije la vez pasada que tuve la oportunidad de conversar con ustedes, ya no en términos coloquiales como lo mencionaba, e incluso ridículos como lo mencionaba Fox, y sobre todo demagógicos como aquella mención de la enchilada completa, ¿no? Aquí se nota también por otro lado que el presidente no solamente es un hombre que está encabezando un gobierno, sino que va rodeado de una comitiva entre las cuales, bueno, dentro del grupo se encontraba uno de los personajes más vituperados de este gobierno, que es el doctor López Gatell, y bueno, y la propia Tatiana Cloutier, que ha tenido un papel muy importante y muy discreto dentro de esta administración, y por otro lado también a Marcelo Ebrard como un gran orquestador, aunque bueno, tiene bemoles dentro de su carrera política, todo mundo sabemos de dónde proviene, todo mundo sabemos qué debe, por decirlo de alguna manera, sin embargo, ya como un equipo de trabajo se me hace un triunfo absoluto, también la recepción que tiene López Obrador, esas caravanas de gente espontánea, que la prensa y sus voceros alegaban que habían sido pagados absolutamente sin prueba alguna, pues no necesariamente fueron gente que tuviera una necesidad real de asistir como porrista, sino fue una voluntad patriótica en ese sentido, de un cariño que se le tiene una aceptación, que incluso no sé si vieron el cartón de Helio Flores del día de hoy, y bueno, pues eso lo vemos en los medios alternativos, no se ve en la prensa corporativa, y bueno, eso me hace recordar también, por ejemplo, que cuando vino John F. Kennedy a México, o vino la reina Isabel, o venía el papa Juan Pablo II, pues se paralizaba la ciudad y se hacían desfiles, muy al estilo gringo, pues en este caso Estados Unidos estuvo en un desfile, lo cual se le dio una recepción muy cálida, en ese sentido yo creo que es una gran victoria discursiva, semántica y sobre todo simbólica, y bueno, pues yo insisto también, se inaugura la segunda parte del gobierno de la Cuarta Transformación, con una política exterior vigorosa, seria sobre todo, y donde también, por otro lado, ya nadie le recrimina al presidente que no sepa inglés. Vemos nada más las críticas abyectas, como la de Arne Autesrutenhag, que habla de que ahora sí fue peinado, lo de Denis Dreser, de que el presidente y el cubrebocas, esa es una carencia de argumentos, ya no hay ni siquiera una crítica certera, puntiaguda, sino son puros vituperos, vituperios, perdón, y eso es una muestra, es un botón de que efectivamente la prensa corporativa ha ido perdiendo gas. Así es, Gerardo, yo creo que está sucediendo ya un fenómeno donde ya los políticos no nos pueden alumbrar, digo, dejarnos impresionados con sus títulos, ¿no? Ahí Samuel García anda queriéndonos enseñar sus títulos, yo creo que ya ahorita las acciones y la empatía, ¿no? Porque como hablábamos, ¿no? Dejó de ser política alta para también tratarse de asuntos de política baja, y de empatía, y de moral, y de muchas cosas que antes no se tocaban, y este, y bueno, ya es totalmente, pues, intrascendente el que hable inglés o no, y de hecho yo estaba pensando hasta en la oposición que tanto critica, que yo decía, a ver, ¿por qué no critican al presidente Biden que no tengan ahí sus chicharos y que les estén traduciendo luego, luego? A ver, yo dije, a ver, pero no, ¿verdad? Nada más están criticando a nuestro presidente. Y Miguel, yo te quería preguntar, este, pues tú, nosotros ya vimos al presidente cómo no pierde tiempo, ¿no? Cómo no fue a la G20, no fue a la COP26, a esa COP26 que llegó Biden con 84 carros, o sea que realmente nuestro presidente está ahorrando tiempo y estando en los lugares donde él sabe que va a obtener resultados, y con esto te pregunto, ¿tú crees que veamos resultados positivos de, en cuanto a la migración, y este, por esta reunión? Pues, yo creo que se tuvieran que tener, ¿no? Espero que, espero yo que a corto plazo. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a un, de ver el enlace de Vicente Serrano, con un activista de los migrantes, que él decía que, que pues, no, no veía un panorama muy halagüeño, que decía que, que les iban a dar nada más permisos temporales, que, que no era lo que, lo que se esperaban, pero, no sé, mira, también trae mucha presión Biden, eso es, eso es muy cierto, trae mucha presión en otros asuntos, por ejemplo, yo creo que se ve presionado en cuanto a lo energético, ¿no? Ya, ya ven que el gobernador de Texas, y algunos otros empresarios y congresistas, le mandaron cartas para presionarlo, y que supuestamente regañara al presidente, no sé si haya un, un grupo de presión de, de esa misma magnitud, probablemente no, pero sí hay grupos de presión también, en cuanto a lo migratorio, ¿no? Y, y pues, son cosas que a ambos les convienen. Yo, yo quiero pensar que se tienen que lograr acuerdos, porque, pues, a menos en lo discursivo, se ven avances, ¿no? No se ve la distancia de la que habían hablado antes, porque, porque, por ejemplo, pues, pues Biden dijo que ya no se iban a referir a México como el vecino del sur, que se iban a referir a México como su igual, como su homólogo, entonces, pues, partiendo de eso, partiendo de que son buenos signos en, en cuanto a la apertura, en cuanto a, a cómo considerar a la otredad en este contexto de las relaciones internacionales, pues yo creo que tiene también que aprovechar el, 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 no el presidente López Obrador, Obrador, sino creo que es Biden el que tiene que aprovechar la coyuntura, el que tiene que aprovechar, pues, que tiene ante sí, pues, a un, un homólogo con una muy alta aceptación, ¿no? Y a fin de cuentas, pues, son un activo, no una, para, para el presidente López Obrador son un activo político los migrantes, pero para Joe Biden son un activo económico, entonces, tampoco creo que se quiera enemistar con, con los migrantes o echárselos encima y echarse a los, echárselos encima con todo lo que implica, son, hay que decirlo, en su mayoría migrantes obradoristas, entonces yo creo que lo que le conviene es favorecerlos por su bien en cuanto a, al devenir político de su administración, porque, pues, son, como digo, pues, mueven, mueven en bastante medida la economía estadounidense, qué decir de la mexicana, y son obradoristas, entonces, pues, yo digo que, que no es el presidente López Obrador el que se tiene que congraciar con Biden, sino es Biden al que más le vale congraciarse con estos obradoristas que están en su territorio y que son tan importantes para su economía. Así es, y por ahí decían que es el noventa por ciento, más o menos, de aceptación de AMLO en Estados Unidos, es decir, que tiene más aceptación de los mexicanos allá, todavía que acá, que acá todavía es muy alta, estábamos hablando de que nada más, lo contrario, o sea, no aprobación de AMLO en México, nada más es un veintiséis por ciento, en contra de Trudeau, que tiene el cuarenta y nueve por ciento en contra y en contra del cuarenta y nueve también que tiene Biden, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, yo te quiero preguntar, Gerardo, no es la misma situación con la que se está presentando nuestro presidente, a los presidentes anteriores, definitivamente, en Estados Unidos, viene con todo un respaldo, no solamente del pueblo, sino un respaldo de acciones, de resultados, de no deuda en el COVID, de no subir impuestos, de no incrementar ni la luna y la gasolina. ¿Tú crees, Gerardo, que todas estas situaciones sí estén influyendo para la recepción que tuvo nuestro presidente con estos dos mandatarios? Pues sí, es que definitivamente sí, independientemente de la pandemia, en efecto, el único enemigo que ha ocurrido, empezamos el sexenio con la crisis del huachicol, por ejemplo, que fue uno de los talones de Aquiles que sospechaba la oposición podrían haber bajado su política inicial, el combate a la corrupción como parte de ello, pero sin embargo, se ha mantenido el dólar a una, digamos, de alguna manera estabilizado, no ha habido endeudamiento de una manera tácita, es decir, si ha habido incremento de alguna manera en las deudas, pero no de la manera como estábamos acostumbrados antaño, ¿no? Es decir, ya no se habla como en la época del lópez portillismo, de la deuda externa, o por ejemplo, en la crisis del calderonato, del H1N1, que solicitó una millonada para controlar esa epidemia. Sin embargo, aquí hay un factor que muy poca gente ha notado, que el índice de inflación sí se ha ido elevando paulatinamente, es decir, tenemos un grado de inflación que no se ha podido controlar, pero en el aspecto macroeconómico, pues México en ese aspecto está estabilizado. Otro punto que yo creo que también ya no ha sido tan mencionado y de la prensa corporativa lo ha retomado, es el aspecto de la violencia y del narcotráfico, ¿no? Porque si recordamos el último discurso que dio Calderón, pues hablaba precisamente de que él quería un México donde los niños podían salir a jugar y todo su discurso bélicoso respecto a su guerra contra el narcotráfico. Aquí el discurso ha cambiado, es decir, la semántica ha cambiado en ese sentido, Estados Unidos también ha ganado popularidad en ese sentido el presidente. Yo aquí lo que veo el gran problema es la derecha gringa, es decir, Biden gana la presidencia, este, digamos, por un margen y por alguna serie de errores que comete Donald Trump, este, incluso con, Trump pierde el apoyo de las fuerzas armadas, ya no le permitieron realizar ataques como el que realizó, por ejemplo, en Irak, no, perdón, en Irán, hace un par de años, que donde asesinaron a uno de los líderes emblemáticos del ejército revolucionario de la República Islámica, pero el problema sigue siendo la ultraderecha y el racismo, ¿no? No olvidemos que el primer estado que brincó respecto a esta última reunión fue Texas, y no olvidemos también que Arizona tiene una gran tradición racista, fueron quienes empezaron precisamente a la casa de migrantes, todo el sur de Estados Unidos en ese aspecto, ya no ve a los mexicanos como una fuerza de trabajo, estamos viendo que el norte de Estados Unidos mantiene todavía ese carácter mucho más abierto, más cosmopolita, y el sur, hagamos de cuenta que retrocedimos en la era de Trump, por lo menos a los años 60, ¿no? Ya no contra la población afroamericana, sino sobre todo contra los mexicanos, y eso en gran parte por el discurso de Trump, y ese va a ser uno de los grandes obstáculos que se tiene que manejar desde la política interna gringa, y tiene que cabildear precisamente con ese tipo de gobiernos, sobre todo el de Arizona y el de Texas, que por cierto Texas es uno de los países más armados de, perdón, de los estados más armados de Estados Unidos, entonces en ese sentido yo creo que estamos al principio de de lo que viene del futuro del fenómeno migratorio, no se puede cantar victoria, tenemos que ser también realistas, esta reforma o esta propuesta debió haberse realizado hace por lo menos 20 años, como durante la época del foxismo que fracasó, entonces estamos viviendo 20 años atrasados, este es un primer paso, y bueno, pues si las condiciones organizaciones, tanto económicas globales, como las caseras de Estados Unidos, las canadienses y las mexicanas, le dan una oportunidad a la migración, pues entonces va a ser el gran, un éxito histórico en ese sentido, para este gobierno, y probablemente un botón de muestra para las elecciones de 2024, que pues están a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, Gerardo Villegas. Miguel Martín, yo te quiero preguntar por qué la prensa, la prensa que tiene nombre, apellido y dueño, como la prensa de Junco de la Vega, el Reforma, la prensa de Elio Ortiz, el Universal, está no solamente haciendo una crítica, sino una crítica, donde pues está escribiendo un argumento que a mí me parece antinatura, porque pareciera que quieren que a México le vaya mal, sus vaticinios son para que a México lo maltraten en el extranjero, sus argumentos son para que a México, a su representante, que es en este caso el presidente de la república, lo humille. Yo esto no lo comprendo, me parece antinatura, estos personajes, Denise Dresser, Loret de Mola, pues están en contradicción contra esto que hace, por ejemplo, pues Elio, ¿no? Esta caricatura, etcétera, pero el ambiente general en esta prensa corporativa, es como catastrófico, como si le desearan a México, o no como si le desearan, le desean a México calamidades. ¿No te parece eso enfermo? ¿No te parece eso antinatural? Y sobre todo en personajes que se dicen preocupados por este país. ¿Cuál es tu análisis sobre este tenor, Miguel? Pues ya sabemos que son parte de una facción chauvinista, ¿no? De una facción patriotera, de una facción que nos pone como gusanito en el anzuelo, pues la mexicanidad para hacer parecer que el que está, quien está en contra del presidente, pues está a favor de México, ¿no? De esa abstracción que para ellos es México, que a fin de cuentas, pues lo que significa para ellos México simplemente, pues son los intereses corporativos que siempre han defendido, y pues bajo, bajo esa lógica, pues son ya muchos los vaticinios que pues nomás no se les cumplen, ya todo lo que, lo que ellos vaticinaban con respecto a la relación, a que iba a hacer una relación ríspida, tensa, con Joe Biden, a que pues le iba a hacer el feo, pues yo creo que de pitonizos pues se nos mueren de hambre, porque pues no le atinan a nada, y ahora pues se fueron a cosas como como bien lo decían, a cosas absurdas, ¿no? O sea, o son unos genios de la semiótica, o se fijan en tonterías, porque si el presidente va peinado, si como están dispuestos en la escalera, si como, como, no sé si alguien pasa antes o después que el presidente, si se voltean cuando el presidente dice algo, si por ejemplo también cuando tuvo el encuentro con Joe Biden, que el presidente no dio tiempo a la traductora, y eso lo consideraron pues una falta de diplomacia de su parte, que dicen que terminaron elogiando, yo vi la crónica de milenio, terminaron elogiando a la traductora por su gran trabajo de síntesis, porque el presidente no la no la dejó hacer su trabajo en tiempo real, entonces pues te digo, o son unos genios de la semiótica, o se fijan en babosadas, porque no tienen argumentos de fondo, y porque a fin de cuentas, pues... Eso del efecto es una... o sea, perdón que te interrumpa, Miguel, porque justamente una de las críticas más constantes contra el presidente es, así dicen, que no habla de corridito, que su discurso hace demasiadas pausas, y ahora que habla de corridito, pues bueno, lo critican, dicen que le obstaculizó a la traductora su trabajo, entonces, ¿qué está pasando? Van como corriendo de un lado al otro del barco, ¿no? Como para... si López Obrador está de este lado, no importan los argumentos, no importan los temas, sino simple y sencillamente ponerse en contraposición de lo que sea que haga, de lo que sea que diga, de lo que sea que impulse, es así, este ánimo es el que tienen, Miguel. Pues yo creo que... yo añadiría lo que dice el presidente de que... así como dice el presidente de que su doctrina es la hipocresía, pues creo que su doctrina es la intransigencia, ¿no? Es estar en contra, a priori. Y eso, pues no los hace ver como una oposición seria, los hace ver, pues como lo que son, ¿no? Y a fin de cuentas, pues el electorado es sabio, el electorado sabe leer entre líneas, y pues lo que va a ver es una bola de oligarcas enojados, una bola de gente ya sea, o que perdieron privilegios, o que están enojados con el presidente por razones, pues tan irrisorias y tan preocupantes a la vez, como los motivos raciales, o incluso los motivos de clase, ¿no? Este, digamos, el racismo y el clasismo, que mucha gente sostenía que no existían en México, pero que se han visibilizado, y es gracias al presidente, sí, que se han visibilizado, pero se han recrudecido gracias al ardor de estas personas, ¿no? Que como decíamos, pues se fijan en detalles, pues que no tienen la mayor relevancia, ¿no? Y que, y que como tú bien dices, pues pueden pasar de popa a proa, según les convenga, y a fin de cuentas, pues lo único que que tienen, o lo único que dejan ver es que la la consigna de estar en contra del presidente, aunque evidentemente lo que haga el presidente, pues esté esté medianamente bien, por lo menos, pues no no tiene nada de, pues de político, no tiene nada de propositivo, y no tiene nada de conveniente para los intereses nacionales, que es lo que a fin de cuentas ellos dicen defender. Gracias, Miguel Martín. Gerardo Villegas, al finalizar esta reunión de la cumbre trilateral, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que como tú bien dices, tiene claroscuros, de inmediato salió a reconocer el éxito de este encuentro, lo denominó la buena química que existió en este, en esta conversación entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, pero ¿qué será exactamente eso de la buena química? Y si tú nos pudieras ahondar en este concepto, quizá, pues bueno, tratando de explicar a qué se refería Marcelo Ebrard, y bueno, dijo, agregó, que va a significar una nueva etapa entre los gobiernos de los tres países. ¿Qué, a qué se referiría Marcelo Ebrard con la buena química? Y por otra parte, ¿qué nueva etapa sería esa que vaticina el canciller mexicano, Gerardo? Pues mira, de inicio, en el aspecto iconográfico, por ejemplo, que es una, hablando de asuntos semánticos, ese, ese gesto de Biden al tomarle de la pierna al observador. La recepción que tiene en la Casa de México con Trudeau, ahí iconográficamente estamos viendo ya un mensaje completamente diferente, vimos la reunión con una gran seriedad, una gran seguridad, y sobre todo con una gran cordialidad, que no solamente no se veía, por ejemplo, con Peña Nieto, que era realmente de pena ajena, incluso hay alguien en Twitter recuperó una fotografía, una selfie que se toma Obama con Trudeau, y se ve un ojo ahí de Peña Nieto sentado, que no está invitado a la fotografía. Hay una toma muy famosa donde están viendo, no estoy seguro si era un monumento, pero Peña Nieto no lo toman absolutamente en cuenta. Ese tipo de detalles, al interior de gobierno, al interior de la política exterior, pues son gestos de cordialidad, ¿no? Es decir, ya no es el empujón que le mete Trump en los pinos a Peña Nieto, ya son otro tipo de lenguajes que sí definitivamente están marcando una nueva etapa, y sobre todo venía esto dándose de tiempo atrás, ¿no? No es solamente, yo creo que esto es el refrendo de un trabajo diplomático que se llevó a cabo desde el principio del sexenio, que se fue fortaleciendo también con las negociaciones que llevó a cabo Ebrard, como bien lo sabemos, el hombre de los claroscuros, y sí es definitivamente se inaugura una nueva etapa de la relación, el gobierno demócrata gringo regularmente es un poco más abierto que el republicano, ahora con un presidente como López Obrador, que tiene un apoyo popular, y que está más orientado hacia las políticas sociales y de izquierda, aunque habrá quien lo pueda considerar de centro izquierda, sí es un buen síntoma. El refrendo del tratado trilateral de comercio también fue un buen inicio, y yo creo que este fue básicamente el refrendo de esa nueva relación, e insisto, así como la oposición se quejaba del cubrebocas y de la forma en la que hablaba, pues habríamos que analizar muy bien cuáles son lo que ha leído la prensa estadounidense en ese sentido, ese tipo de signos, y lo vamos a ver reflejado también en los documentos oficiales que se emitan de parte de las tres embajadas, porque evidentemente eso también se tiene que refrendar en acuerdos, ¿no? Y bueno, se firmaron algunos acuerdos, ahí es un inicio cordial, insisto, fueron personalidades de nuestro gobierno a participar de esta cumbre, y bueno, también la recepción desde el principio con Kamala Harris fue del todo novedosa, ya no fue hostil, ya no fue contrario a lo que opinaba la oposición, fue completamente cordial en ese sentido, yo creo que es un inicio, es un gran inicio de un futuro que yo insisto, todavía está, pues si no digo a medio plazo, está a un largo plazo, pero es un gran inicio, porque ya estamos hablando de una de una real política en ese sentido, ¿no? Así es, y que yo la verdad, si les doy mi opinión personal, prefiero un presidente que no hable inglés, que tenga sus ideas en cuanto al cubrebocas y lo que sea, pero que las ayudas lleguen a las personas, que los apoyos lleguen, que si se llega a hacerlo de la ONU, imagínense que ya no hubiera pobreza en el mundo, que si se logra hacerlo de la migración, que ya no tengan que estar nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, que llevan 10 años trabajando, preocupados de que si ven a un policía y no los vaya a agarrar y los vaya a regresar, yo prefiero mil veces eso, a un tipo ahí disque guapo, porque de guapo Peña Nieto no tenía nada, la belleza del corazón del hombre es lo que lo hace bello, sus acciones, no su físico, además físicamente tampoco estaba guapo, entonces yo prefiero eso, a un hombre bien educadito y con toda la escuela, pero que no tenga empatía ni amor por la gente, entonces la verdad, apoyo totalmente tu comentario Gerardo, y aquí aprovecho para preguntarle, a ver Miguel Martín, fíjate que este, ahí está esta situación que estamos viendo con Canadá, tú sabes que la minería acá, pues ellos siguen todo su protocolo, son muy fieles, pero allá, aquí en México, pues me imagino que se te van a, se tienen que revisar esos contratos, ¿no? Con todos los canadienses que tenemos aquí en México, y que vemos que pues ya vino la homóloga de Marcelo Ebrard, ella acá no fue Marcelo Ebrard el que fue a Canadá, sino que ya vino esta Melanie Yoli, y este, tú tú que vaticinas con todo esto que está sucediendo con esta relación de Canadá, ¿tú crees que se pueda mejorar la situación de la minería en México? Pues eso es parte también yo creo que de la nueva soberanía que tiene que ir floreciendo, ¿no? Que tiene que, tenemos que empezar a paladear lo que es la soberanía, lo que es el, la defensa de, pues no nada más de los recursos naturales, sino de las áreas naturales, yo me acuerdo que, que se iba a hacer un, iba a haber un atropello en 2012, no sé si se acordarán ustedes, en la zona de Wirikuta, que es una zona pues considerada sagrada por los huicholes, en San Luis Potosí, y que pues era, digamos que es territorio potencialmente minable, pero pues resulta que, que ahí era, es una zona pues ritual para el consumo de peyote, y pues estuvo a, a un pelo de, de ser devastada, de ser vendida, prácticamente dos cerros, me parece, iban a ser vendidos a, a las empresas mineras, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, durante ya ha entrado el sexenio de Peña, pues imagínense que se le dio la medalla a Belisario Domínguez, a un empresario minero, ¿no? Mexicano, pero a fin de cuentas minero, pues, eh, siempre ligado a los intereses extranjeros, Alberto Balleres, entonces, pues, al menos ya no hemos visto cosas tan flagrantes como estas, tan insultantes como estas, y yo creo que, pues, sí, si, si va a haber cercanía con Canadá, de veras, o sea, si, si no va a quedar, pues, nada más en, en tomarse la foto, que al menos yo creo que por parte del presidente López Obrador, no quedaría en solo tomarse la foto, yo creo que él, él no va nada más a tomarse la foto, pero, pues, esperemos que haya voluntad por parte de, de Justin Trudeau para, pues, tratar todos estos asuntos, ¿no? Para, para, por lo menos, mira, lo que ya no hemos visto es lo que te decía, ya no hay despojos, ya no hay ventas en lo oscurito de grandes extensiones de tierra para que, que se haga usufructo de los recursos naturales de México, ¿no? Entonces, pues, creo que dentro de este orden de ideas, pues, las cosas tienen que cambiar también, y yo creo que las empresas canadienses, pues, que son, son eminentemente mineras, o más bien las, las, lo, lo, lo rehago mi comentario, las empresas mineras que son eminentemente canadienses, las que tienen intereses aquí, aquí en México, pues, involucrados, yo creo que ya estaban afilando su machete con lo de litio, ¿no? Pero ahora al ver que el litio está involucrado en la nueva reforma eléctrica, o en general energética, pues, creo que se lo van a pensar dos veces, ¿no? No sé, no sé si, si van a tener una relación a lo mejor de, de frialdad con el presidente, si van a querer sacar a lo mejor, pues, sus, sus inversiones de aquí, pero el hecho es que, pues, el presidente al menos está dejando en claro que, que las cosas ya no son como antes, ¿no? Que, que ya no, ya no se regala el territorio, y que ya los, los contratos, pues, se tienen que negociar de una manera transparente y de una manera clara, y yo esperaría que entiendan ese mensaje allá, y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que aquí se aprovechaban, se aprovechaban de lo entreguistas que eran los gobiernos, pero ellos son pragmáticos, ellos no van a obligar al presidente a ser entreguista como a los anteriores, o como lo fueron los anteriores, los anteriores lo tenían aprendido como, como ya un modo superando y como ya un estilo de vida, un, un sello del régimen, pero pues yo creo que se van a ellos, que son muy pragmáticos, como digo, pues se van a acomodar a lo que, a la postura que tenga el presidente, y creo que en esos términos, pues evidentemente vamos a salir ganando, porque no es que ellos fueran realmente unos, unos rapaces a ultranza, sino que pues les, les ponían todo en charola de plata, y por eso se servían con la cuchara grande. Así es, y bueno, si tomamos en cuenta que México, más bien en Canadá hay 130 mil mexicanos, pero no es la misma situación migratoria que en Estados Unidos, porque allá los mexicanos que están allá, pues son de alto perfil, es decir, que son personas que tienen por lo menos una carrera, y que no, y que están legalmente, solamente el 10% está esperando como poner sus documentos en orden. ¿Tú qué piensas, Gerardo Villegas, en cuanto a que si esta actitud que está teniendo nuestro presidente y esta política un poquito más liberal, que ya está más unida y más conforme en comparación de los panistas, porque como todos sabemos, el primer ministro de Canadá, pues se tiene, su partido es liberal, ¿no? A favor del aborto, es feminista. ¿Tú crees que esta nueva política, que ya es más abierta, lógicamente, con nuestro presidente, ayude con las relaciones con Canadá? Claro, ideológicamente hay, y digamos, hay inspiraciones comunes respecto a temas, por ejemplo, como este, ¿no?, que me mencionas del aborto, o, por ejemplo, de una probable apertura a la migración. Sin embargo, recordemos que los gobiernos no son efectivamente el poder económico en este tipo de naciones, como en Estados Unidos y Canadá. Lo que mencionaba el compañero es que, por ejemplo, en el caso de las mineras, ahí lo que yo pienso, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo con él, es que, pero sobre todo ello, se tendrían que revisar esos contratos, porque si, por ejemplo, se hicieron auditorías con Pemex, y de ahí salió la punta del iceberg llamada Lozoya, porque los recursos se entregan, pues, precisamente con, no necesariamente con toda la legalidad del mundo, sino con sobornos. Está el caso de agronitrogenados, está el caso de Iberdrola, por poner un ejemplo. El caso de las mineras, en ese sentido, yo pienso que no han sido auscultadas con la misma intensidad. No necesariamente el gobierno puso en charola de plata, sino que también las empresas privadas, canadienses como estadounidenses, pues, son partícipes de la corrupción, y en ese sentido, el mensaje de López Obrador respecto a ese fenómeno de la corrupción, pues, es precisamente las consecuencias, las acarrean no nada más en el sentido económico, sino que también en el sentido del medio ambiente. Yo creo que ahí se tendría que compartir, tanto con Canadá como con Estados Unidos, una suerte de revisión de sus empresas y cómo es que están operando en México. Y bueno, pues, hay empatías en la cuestión discursiva. Recordemos, bueno, Canadá y Estados Unidos son países definitivamente neoliberales, no tienen un gobierno como tan fuerte, sino que son gobiernos que han sido, digamos, adelgazados, pero yo creo que en ese aspecto, pues, es un buen inicio, insisto, para que las relaciones en ese aspecto fuesen revisadas. Y bueno, y si hay alguna empresa canadiense minera, que se le comprueben desfalcos, bueno, más bien sobornos, como en el caso de las energéticas y el fenómeno Pemex, que el Pemex Gate y todo esto que nosotros conocemos, pues, sería parte también de afianzar la relación trilateral en ese sentido, ¿no? Y con un bloque, con una inspiración común en el que, bueno, pues, si ya se acordó la reforestación con el plan que propone los cobrados, pues, que también se exporte esa revisión de cuentas por parte de las empresas privadas, porque no son empresas gubernamentales, definitivamente. Gracias, Gerardo Villegas. Miguel, yo te quiero preguntar, ya nos estamos perfilando al cierre de esta mesa de análisis aquí en los datos duros, ¿con qué cierras? Pero yo, antes de eso, te quiero preguntar, bueno, pues, contra todo lo que dicen estos supuestos analistas en los medios de comunicación, como, pues, bueno, Televisa, Televisión Azteca, y paradójicamente, fíjate nada más, paradójicamente, en las mesas de, del Canal 11, estos personajes, Sergio Aguayo, Ricardo Rafael, Amparo Cazar, pues, bueno, el presidente López Obrador, de acuerdo a información que da a conocer la propia Cancillería, ofreció apoyo económico al programa Sembrando Oportunidades, el gobierno, la administración de Biden. Entonces, yo te pregunto, si se ofrece el apoyo de la administración de Biden para este programa, uno de los programas más emblemáticos, junto con Sembrando Vidas, pues, no pareciera ser un fracaso, en todo caso, esta cumbre celebrada el día de ayer. Yo te quiero preguntar sobre eso, y también, ¿con qué cierras y dónde te encontramos, Miguel? Gracias, Ricardo, pues, es que tienen mucha lógica, tienen mucha lógica y tienen mucho sustento en los hechos, los programas del presidente, y este en particular, este programa de reforestación, que de Sembrando Vidas ahora se cambia a Sembrando Oportunidades. Pues, fíjate, si no tuviera lógica, y tomando en cuenta que Estados Unidos tiene delineada su política energética, con, digamos, con, tomando mucho en cuenta a estos lobbies energéticos que están disfrazados de ambientalistas, a estos lobbies que dicen pugnar por la energía limpia, y que en realidad, pues, lo que quieren es meter a fuerza a empresas como, como Iberdrola, para que controle toda la, la producción y la distribución de la energía en los países que, que se dejen, de plano, con quien se deje, que ya estaba pasando aquí en México, pues, mira, si, si, si Biden, aún así, aún con, con toda esta presión de este, de este lobby pseudoambientalista, energético, puede darle el beneficio de la duda, y no solo el beneficio de la duda, sino darle presupuesto, que es, que es lo, lo que no tan fácil sueltan los gringos, realmente, los gringos te pueden firmar un acuerdo, y te pueden abrazar mucho, agarrar mucho la pierna, pero soltar presupuesto, eso son, esas son otras palabras, o sea, son palabras mayores, sin embargo, lo están haciendo, entonces, pues, ¿dónde queda eso, por ejemplo, que dice gente como Gabriel Cuadri, no, que es un programa de deforestación, que está matando al planeta, se llegó a referir así alguna vez a este programa, entonces, pues, yo creo que todo, al mismo tiempo que los vaticinios se van cayendo, al mismo tiempo que esos vaticinios, como bien decías, que pareciera que gozan, o que gozarían con que a México le fuera mal, pues estos se van cayendo, y al mismo tiempo que esto sucede, pues, va pasando todo lo contrario, le dan a México la venia, estos poderes, que son, no olvidemos, pues, son poderes fácticos, son el gobierno del gran orden mundial, entonces, si este gobierno del gran orden mundial, o del, sí, del orden mundial en general, encabezado por Joe Biden, pues, le da presupuesto, destina presupuesto para un programa ideado totalmente por el presidente de México, que eso, pues, corríganme si me equivoco, pero creo que es una cosa inédita, pues, entonces, ¿dónde están estos, dónde está la razón de ser de estos grupos ambientalistas, dónde está, o pseudoambientalistas, y creo que, pues, ahí, por ahí va la tirada, ¿no? Pues, su razón de ser está simplemente en el corporativismo, en el entreguismo, y en en la falsa bandera de del ambientalismo, que, pues, realmente lo que cubre son los intereses de empresas como Iberdrola, ahí está el meollo del asunto, y por eso es que ni siquiera, ni para Biden, ni para López Obrador, es descabellado invertir en un programa como este. Y, bueno, pues, antes de decirles dónde me encuentran, por cierto, quiero, quiero hacer un desagravio, quiero, quiero romper una lanza, porque la otra vez que estuvo aquí Gerardo, después de mí, este, Ricardo, me le hiciste el feo con Oasis, porque a mí sí me gusta Oasis, y cuando, cuando llegó el momento de que ya, ya estaba conectado ahí Gerardo contigo, y, y estaba mostrando su, su playera de Oasis, me dieron ganas de cantar esa que dice Y ya, eso fue mi desagravio, muchas gracias, bien, pues, me encuentran entonces en mi canal Al Aire con Miguel Martín, suscríbanse, por favor, y estamos por llegar a los cinco mil suscriptores también en mi columna de regeneración que se acaba de publicar el día de hoy, en Twitter como arroba Miguel Martín Fe, y en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia Muchísimas gracias, querida, querida audiencia, y sobre todo a Salomón Méndez por ese espectáculo que acaba de enviar, muchísimas gracias, y a ustedes compañeros, siempre es muy grato compartir una mesa con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video